Dime cuándo cumple más, que te adoro tanto y tanto, no sé si tú lo sabrás, si eres tú, tú no lo harás. Me pregunto cuándo y cuándo, si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán. Dime cuándo, mi amor, me dañeceré yo, y tú no me querés, que te adoro tanto y tanto, no sé si tú lo sabrás, si tú lo sabrás. Dime cuándo, mi amor, me dañeceré yo, y tú no me querés, que te adoro tanto, no sé si tú lo sabrás, que te adoro tanto, no sé si tú lo sabrás. Dime cuándo, mi amor, me dañeceré yo, y tú no me querés, que te adoro tanto, no sé si tú lo sabrás.